¡En pleini de Creative! Tienen espacio, por favor, gracias. ¡Abran el espacio! ¡Abran el aire! ¡Abran el espacio barrio! ¡Bravo Luis! ¡Bravo Luis! ¡Oye, tipo que no joda! ¡Ahí la pobre muchacho! ¡Vamos a dar una padella por favor! ¡A la distancia! ¡Quítate de ahí con la bota que le está echando pagar al muchacho! ¡Quítate de ahí, paramédicos! ¡Para atrás, para atrás! ¡Cuidado señora! El paramédico le tiene el tubo de escape puesto, muchacho de ahí.